Hola, buenas tardes, buena gente, desde Aventuras de Norberto, el vídeo que vais a ver a continuación va sobre mi paso por la autoscuela cuando me saqué el carnet A2 para poder llevar la moto, vamos, en este caso la maña. Es un vídeo pequeño, primero duraba menos de un minuto circuito cerrado y luego creo que son 5 o 6 minutos de circuito abierto que ya puse uno que duraba más, pero esto es un recopilatorio de las mejores tomas que salieron en el vídeo. Más que nada es por gente nueva llegada que a lo mejor no se ha visto ese vídeo que es de los principios del canal. Pues nada, sin nada más que deciros, entrando en vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Están parados para hablar, estaban ahí de charreta, no hay raya Segunda salida Sí, sí Vale, y al fondo del todo nos vamos a la izquierda Ahora sí, ahora sí, si no ves desde aquí, más abajo de dentro Ojo Norberto que te he visto hoy en el suelo ¿En el suelo por qué? ¿Por qué has dicho una cosa muy rara? No, pues un poñado de comentario Espeño Norberto ¿Estás mirando primero? Que no venga nadie Nos vamos ahora a Dirección Madrid Dirección Madrid Nos vamos ahora por la segunda salida, Norberto ¿Por la segunda salida? Sí, de la glorieta la segunda salida Pues la primera está recta, ¿no? No, eh, la segunda salida, ¿cuál es la segunda salida? A ver, Norberto, a ver La primera, a ver, cuando te digan en una intersección vale una indicación Tú solamente es para la siguiente intersección O sea, si luego te dicen otra cosa, vale, pues tú ya vas a otra cosa Cambio de sentido, venga Por la línea discontinua me hubiese gustado más No, eh, has pasado por la línea discontinua pero la del sentido contrario Estaba en el otro lado, ¿sabes? Entonces, si no te dicen nada, vale, sí que es cierto que tienes que ir recto Pero si ya te dicen otra indicación Tienes que hacer caso a esa indicación Nos vamos por la primera salida El intermitente Norberto se pone en las glorietas solo para salir, ¿eh? Eso es No media hora antes Pero si hubiese pedido recto, una vez vamos de dirección, ¿vale? ¿O no? Eh... Aún no lo has entendido lo que te quiero decir, Norberto A ver, cuando te he dicho allá abajo en lo de la Mercedes, en la glorieta de Mercedes Dirección Madrid, ¿eh? Vale, tú sigues en Dirección Madrid y te has metido bien Pero esta que veas Eso es Vale Quitamos el intermitente hace media hora, ¿eh? Acuérdate Y ahora tienes que poner el intermitente Ah, también Pero el de la derecha, el de la derecha, ¿eh? Y hacemos un cambio de sentido, Norberto Tienes preferencia tú Así que tranquilo Que ellos tienen un cedazo Vamos a continuar a la izquierda, ¿no, Norberto? Vale, recibido de acuerdo A ver A ver Vamos por la primera salida, ¿no, Norberto? ¡Suscríbete al canal!